En los últimos cinco años, las iniciativas para discutir la protección integral al peatón, la prioridad al peatón, crecieron mucho en Brasil. Intentamos llamar la atención pública para la importancia de efectivamente proteger a los peatones y principalmente que nosotros somos todo peatones. En nuestra organización trabajamos en dos frentes. Una es la humanización de la ciudad, que realmente es como tener cambios en el diseño, en las políticas públicas. Y el otro es la cultura del caminar. Entonces también trabajamos con acciones desde culturales hasta acciones políticas. Y hablamos mucho como las dos frentes siempre se mezclan mucho, porque tenemos una cultura dominante del auto y eso refleja en todo lo que hacemos, como nuestros hábitos y los diseños de las ciudades. En los últimos años, nosotros los peatones también nos estamos organizando para también presionar las alcaldías, presionar las autoridades públicas para convertir esa prioridad que está en la ley en acciones reales. Pero creo que aún tenemos mucho que avanzar, principalmente para reducir la victimización de peatones en el tránsito, para que el transporte a pie se convierta no solo en el transporte más volumoso, con que la gente más desplace en la ciudad, pero también más seguro. Yo creo que aquí todavía tienen que trabajar mucho justo en eso de la cultura, porque toda la ciudad está cortada por carreteras y son carreteras urbanas en el medio de la ciudad. Y eso hace con que la vida de quien está desplazándose a pie, en transporte público, en bicicleta sea muy difícil, porque siempre hay como un reto. Caminas algunas cuadras bien y luego hay una gran vía que es casi imposible cruzar. Y para resolver eso han puesto como los puentes peatonales, que en realidad son horribles para la ciudad y para quien camina, porque eso hace con que el peatón sea totalmente desvalorado en la ciudad y que tenga que hacer más esfuerzo, siendo que es el transporte que usa su propia energía para moverse. Entonces debería poder cruzar en plano y tener el tiempo adecuado para cruzar.